Tenía que haber elegido el destierro. Estás muy pesado, ¿eh? Mucho mejor esto, mano. La vida del soldado, el sueño de cualquier hombre, ¿a que sí? Saquear, incendiar, entrar en una ciudad y destrozarlo todo. Si vamos a Atenas y arrasamos la croquis, a ver quién tiene huevos a decirte algo. Le quema la casa también. Ya verás, no lo vamos a pasar en grande. No es que romper muebles, no... Yo soy un hombre de letras, discípulo de Cicerón. Si fuiste un día a clase... Dos.